¡Bienvenido a este Vlogmas número 25 y el último de esta temporada! ¡Oye, el último ya! ¡Oh, so de los Hades! ¡Qué triste! Pero bueno, vendrán igual otros videos Ya son las 11.49 de la mañana La verdad es que despertamos hace rato Bueno, yo desperté hace no tanto, todavía no hace mucho más Pero no hemos tomado desayuno y nada Simplemente nos levantamos, nos duchamos, nos vestimos Y vamos al supermercado Ayer en la noche decidimos qué vamos a comer Y aún así, aún, no lo tenemos tan claro La cosa es que igual queremos ir a comprar unos champiñones Porque habíamos pensado hacer unos champiñones como estos grandes Los portobelos rellenos Quizás hacer algo así como una entrada de espárragos Con algo arriba, no sé La cosa es que tampoco lo tenemos muy claro Así que vamos al supermercado y vamos a ver qué vamos a cenar hoy Pero antes de irme, les quería mostrar mi super look De este vlogmas número 25 Y último vlogmas del año 2020 Este es mi super último look De el vlogmas Sí Me puse estos jeans que me gustan Porque son altos así Y son súper súper cómodos Aunque sean apegaditos Tienen botones ahí Y me puse la misma polera de ayer Esta de Target Que les mostré la otra vez Que es azul con... O sea, como celeste con rayitas blancas La verdad me gusta porque es súper cómoda y es bonita Me puse estos aritos rojitos o burdeos Que ven aquí Porque me quiero poner mi chelgo de navidad Ya desde tempranito Este es mi sweater de navidad Se lo había mostrado, creo que en el vlog 1 De mis cosas navideñas Bueno, este es mi sweater Me gusta Me queda largo, así como grandecito, sueltito Y eso que es ese Pero era como lo más pequeño que encontré en su momento De hecho, me queda... Se fijan que acá al dinosaurio le queda como grande colgando A mí me queda igual Entonces tengo que doblarlo ahí un montón Así que de las holidays Nos vamos al supermercado Y ahora voy por mi trapito Hola Hola Ahí está el baldecito, Lele Ahí Para limpiar antes de llegar ahí Sí Tú puedes, tú puedes limpiar antes de llegar ahí Ya, vamos entonces Por el tallo creo para ir con la perdura Igual anda poca gente De hecho no había fila para entrar Había estacionamiento Quizá la gente vino más temprano O no son como nosotros Que hicieron todo esto antes Miren lo que encontré acá Es un puzzle 3D De el castillo De Harry Potter No sé si es castillo ¿Cómo se dice? No es castillo Es un castillo Ya Es así, está cool Está súper bonito Y es grande igual Está súper bacán para regalo Y vale 25 dólares Buena Lo bacán que tiene Costco Es que como que toda la semana Llegan cosas nuevas Así que entretenido De repente darse una vuelta por ese lado Ok amigos Ya salimos del supermercado Le hicimos súper corta Nos demoramos como media hora Y sería Así que bacán Lo otro que le quería contar Es de que no solo yo Andaba con este chalequito navideño También andaba en otras personas Pero poquito No había mucho espíritu navideño esta vez Hay otras veces De que de verdad Toda la gente anda muy Muy de los viejitos pascuero Les dejaré aquí Los clips que grabé anoche Cuando salimos a ver Las lucecitas de navidad Sí Así que nos vemos A la vuelta de eso Ok amigos Actualización Son las 8 y cuarto de la tarde Y salimos con Daniel A filmar O no E intentar Pero voy a prender la luz Y salimos con Daniel A intentar grabar un poquito Cómo es la decoración de las casas En navidad Acá en Estados Unidos Hay un sector Cerca de donde vivimos Que se llama Voy a buscar cómo se llama Porque se me olvida el nombre Se llama Willow Willow Street Y en este lugar Se supone que es muy 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 conocido Porque acá Es como un pseudo barrio Donde todas las casas Adornan Muy 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 navideño Y es Cuático Veníamos para acá En la carretera Y ya Antes de llegar A este lugar Y había muchas casas Con muchas lucecitas Y mucho adorno Y mucha cosa Así muy muy bonito De hecho Había como un pino Bien grande Como al lado De un supermercado Así como en la calle Y eso tenía luces puestas Hasta arriba O sea Muy muy De los navideños Andan los niñitos Como modo navidad Con lucecitas Y los perritos Como con ropita de navidad Y la gente Como con gorritos De viejito pascuero Y andan como caminando Y todo esto Lo recorren a pies O También algunos No se bajan del auto De chayarto taco Porque recorren en vehículo Todo el sector Como para ir viendo las casas Y sacan foto Y todo el tema Esta navidad Es nuestra primera navidad En California Y es primera vez Que venimos A ver este tipo de decoración Porque antes En la otra ciudad Donde vivíamos Vivíamos lejos Del sector de las casas Como el sector más Suburbano Entonces no vimos Nunca nada de esto Entonces por lo menos Yo estoy así como De las emocionadas Se nos olvidó Poner nuestro chaleco navideño Debimos habernos puesto Nuestro chaleco navideño Y venir ad hoc Con todo el entorno Pero ya No me quiero enrollar más Y me voy a bajar Y voy a intentar grabar Cómo es El ambiente navideño Acá en Estados Unidos Modo COVID Mira Ahí dice Joy Qué emoción Miren Pero de los Production Production Igual le ponen Qué entretenido Qué entretenido Yo confieso Que yo Si viviera en una casa Igual Me haría esto Porque lo encuentro Así bonito La casa al frente Tiene show de luces En la discoteca Quiero amanecer Creo que viene Un latino music Ahí Ah no El viejito pascuero Ahí va el viejito pascuero El caminito El caminito El caminito de la luz Algunos vecinos Ponen parlantes Afuera de las casas Ondan los árboles Con música navideña Para hacer Un ambiente De real De navidad Creo que esta es la única casa En toda En todo el barrio Que no tiene decoración Que no tiene decoración De navidad Entonces yo creo De que O están Así como Muy de los depresivos Onda No sé De los viudo O algo así Porque De verdad Ninguna decoración Estas son como Las luces de las calles Pero ninguna decoración El Daniel dice Que debe ser Como el viejito De Apple Miren acá En las casitas adornadas Se juntan como afuerita Seguramente Los dueños de la casa Con amigos A hacer como una especie De mini carrete navideño Toman chocolate caliente Algunos Incluso huele un poco Como a hamburguesas Así como a un tazado Y se ponen Ahí a carretear afuera A lucir sus lucecitas Buena Viva la navidad Americana Y acá Hay unos renos gigantes Y son varios Es como una avenida Con varios renos gigantes Y ahí está El trineo Que tiene sujeto A todos los renos I've been waiting Waiting for hours So many hours Watching at the start Wondering where you are Waiting for hours Waiting for you To come home Y ya para terminar este recorrido De casitas decoradas Esta es la casita Que yo creo que se llevó el premio Por lo menos a originalidad Y a temática Porque es la casita Dark Vader O mejor dicho La Guerra de las Galaxias Y ahí Ahí está Dark Vader ¿Es Dark Vader cierto? No ¿Quién es ese? Es el Kyle Dorre Ahí dice Ahí está Dark Vader Sí Y Bueno Aparte tienen como Lucecitas así Tienen música Así como Onda Chewbacca Chewbacca está hablando Y ahí está La familia Compartiendo afuera Ok amigos Actualización Son las 7.19pm De este vlog más Número 25 En este año 2020 El año del bicho Así le he puesto El año del bicho Hoy ha sido Un día pre-navidad Muy piola Muy tranquilo Y la verdad Ha sido Igual bonito Delante a la hora Del almuerzo Más o menos Hablamos con Mis Suegrita Con mi suegrita Y mi cuñada Un abrazo apretado Porque sé que ven estos vlogs Y hoy recién supe Que mi suegrita era fan Así que es mi fan Número 4 Y ahí Bacán Bacán Estuvimos conversando Un ratito Después en la tarde Ya me puse a hablar Con mi mamá Y mucho rato Así como una hora Más o menos Después ya Con mi hermana Mi cuñado Mi hermano Así que bacán 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 Mucha videollamada Me gusta mucho Hablar con ellos Y saber cómo están Así que fue muy bonito O sea Con eso Es un regalo Es un premio Es un regalo más Que navideño Para este momento Oye ¿Qué les pareció Las lucecitas de navidad? Todo lo que les mostré Anteriormente Esa era la sorpresa Que le tenía Le tenía esa sorpresa Tenía ganas De grabarle algo así Como mostrarle un poco Cómo era la onda Aquí de los gringones De toda esta onda Navideña Así con harto show Harto show Por lo menos Donde yo vengo Antomé O Chile en general Que yo sepa No es tan así No es como tanto Así como un barrio Con luces Siempre es como la casa Como que la casa O la calle Donde no sé Hay dos, tres, cuatro casas Lo más que tienen Harto cuento Harta lucecita Harto adorno Pero no es como Como acá Que es algo ya Como tradición Muy de las tradiciones Pero me entretuve Me entretuve La verdad es que Yo soy como súper De las emocionales Así como que me emociono Con cosas muy sencillas Así como que Así como Oh, qué bonito esto Y como que disfruto así Aconto Las experiencias Y los momentos Y quizás por eso De repente le doy Mucho color De estos videos Se puede notar Por cosas tan chicas Pero bueno Siempre he sido como así Como muy expresiva Ahora ya es momento De preparar la cena Porque ya es tarde O sea, son las 7.20 Ahora ya de comer Así que vamos A ir a comer Estoy con mi chalequito No me lo sacaron Todo el día Y Daniel también Se puso el suyo Así que bueno Nos vamos a cocinar Lo otro que no les dije Que la tarde Estuve viendo Mi pobre angelito Es tradición para mí Ver mi pobre angelito Siempre Siempre Todas las navidades El 1 y el 2 Les voy a contar Un poco De qué se va a tratar Nuestro menú Ya que no lo teníamos Tan claro Hasta hoy en la mañana Yo voy a hacer Aquí hay espárragos Ya espárragos Que fuimos Estos son los que fuimos A comprar a Costco En realidad Porque ahí venden Esta bolsa grandotota De espárragos Y son orgánicos Y son como más gruesitos Porque en otro supermercado Los que yo he visto Por lo menos Son como mucho más delgaditos Y estos son los que necesito Porque estos los quiero Envolver en bacon O sea en tocino Y meterlos en la fryer Para que queden así Como una especie de entrada Además Aquí tengo morrones Ya son dos morrones Uno para mí Y otro para Daniel Estos morrones Van a ir rellenos Ya ahí Ahí está la tapita Ahí está la tapita Con las que se cierra Estos van a ir rellenos Esto lo va a hacer Daniel Y va con esta mezcla Que es netamente Cebolla Queso Champiñones Y aceituna Y el niño Y el mío Aparte Arriba llevar queso de cara Porque me gusta mucho Pero Daniel no Entonces eso va a ir Arribita de mi morrón Vamos a hacer estos raviolis Que dice acá Que tiene ¿Cómo se llama esta cosa? Rellenos de langosta Con queso Es como un queso Philadelphia Me tincó algo así La cosa es que estaban También en Costco Y nos tincó caleta Para probar Porque yo soy fans 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 De la carne de jaiva Me gusta mucho Y bueno Estos seques distintos Se supone que son más Expensivos O sea como más de los caros Pero igual es súper rica Yo la he probado Entre la langosta Y es muy rica Me gusta también Así que también vamos a hacer Raviolis Rellenos de langosta Y como entrada Tenemos esta tabla de quesos Ya que también la compramos Hoy en Costco Aquí hay distintos tipos de quesos Dice que hay queso Alpine Cheddar Pecorino Chibre Y fontal Ya son quesos La verdad es que muchos de ellos Nunca los he comido Entonces es un buen momento Para probarlo Tenemos también La cola de mono Ah y lo otro que le quiero mostrar Es como quedó el pan de pascua Así quedó el pan de pascua De antes lo probamos Con un tecito Comemos de esto Y quedaron súper rico Súper rico Así que si de verdad Tienen ganas de hacerlo Háganlo con esta receta Que les dejé acá O sea en el blog anterior Pero la cosa es de que quedó rico Quedó súper súper rico Quedó sabroso No quedó dulce Y quedó bien pasadito Todo Todo quedó muy sabroso Así que Mi pan de pascua Se los recomiendo Y eso Ah y ensalada Lo de siempre Lechuga Con pepino Ahí vamos a ver Qué mal le echábamos Pero siempre es como De los verdes Ya pues amigos Me voy a cocinar Antes que se me haga tarde Nos vemos Otro ratito Para cerrar este último vlog Y abrir el calendario de adviento Ya Así que Nos vemos Join the ancient Yuletide carol Fa la 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 Fa la 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 Fa la la See the blazing Yuletide carol Strike the harp And join the chorus Follow me in merry measure While the turtle Fueled our treasure Fa la 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 Fa la 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 Fa la 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 Ok amigos Nuestra última actualización Ya son las 9.8 de la noche Ya terminamos de comer con Daniel Estaba muy rico Abrimos los regalitos Así es todo Todo muy 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 bonito Y ahora me queda Abrir la última cajita de adviento De The Body Shop Así que vamos por eso Aquí está Nuevamente Oye Esto Ahora sí que no pesa No pesa nada Oh no Tengo miedo ¿Qué es? Es un zorrito Un zorrito chiquitito Un zorrito que está feliz Porque está de navidad Un zorrito navideño Veo tela What is that? Es como una toalla al parecer Sí Es una toalla Esto dice Y dentro del bosque Yo voy Coma Para perder Mi Mente Mi mente Sí Y encontrar Mi alma Oh Shorty Fly Está bonita Me gustó Me gustó No esperaba que fuera Algo así Que no fuera Onda Un producto O algo así Igual esto Le voy a dar uso Está bacán Sí No sé si tanto como para Que sea la última Pero sí está bonita Como detalle Ya así que igual bacán Oye ¿Qué les parecieron estos Vlogmas? Fueron 25 videos En todo este tiempo Hubo harto trabajo Detrás de esto Más que nada No cambió tanto Mi rutina Porque mi rutina Es lo que mostré Es lo que yo hago habitualmente Perdón el boche Pero está la negra ahí Experimentando Con la bolsa Del regalo De Daniel Pero igual fue un desafío Súper importante El grabar esto El editar esto Y en cierta forma Generar contenido Porque no es fácil Pero fue muy Muy entretenido Me gustó mucho Y lo otro Es de que igual Siento que Gracias a estos videos Me sentí más cercana A gente a la cual Quiero mucho Así que bacán Estoy feliz Estoy feliz Por este proceso Estoy feliz Por haber decidido Haber hecho Vlogmas En este año tan caótico Y aquí Con mi Gordy Cat Me despido En este vlog Más número 25 Y les mando a todo Un abrazo apretado Virtual Les deseo Una muy muy feliz Navidad Espero que haya sido Un día muy muy hermoso Junto a su familia Junto a la gente Que quieren Yo lo pasé muy bien Aquí con mi Daniel Y con mi Negrita En nuestra segunda Navidad Ella se quiere bajar No aguanta mucho Hombroso Por todo En esta segunda Navidad Aquí en Estados Unidos Bájate Se libre Espero de verdad De corazón De que les haya entretenido Ver estos vlogmas Y si recién estás conociendo Este canal Te invito A que veas los videos anteriores Porque esto ha sido Un proceso igual Ha sido un proceso En lo cual Para mí por lo menos Ha sido entretenido Es como una especie De reality show Yo lo veo así Como una especie De reality show Como que tú ves El progreso De una persona desconocida Si te gustaron Estos vlogmas Y quieres ver más videos Como este Que eso es lo que espero hacer Siguir haciendo videos En el transcurso De este tiempo Te invito a suscribirte A este canal Y que de a poco Vayamos creciendo Ya pues amigos Me iré A echar al sillón ahora A ver películas De navidad Con Daniel Una serie A tomar cola de mono Y seguir comiendo Porque viva la comida Hasta aquí queda Este vlog Número 25 Espero que estén muy bien Un abrazo apretado A todos Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!